Revenir el suicidio y las autolesiones es la tarea de un grupo de psicólogos en Cúcuta, quienes ven con preocupación los efectos colaterales de la pandemia por COVID-19 y solicitan más apoyo del Estado frente a esta problemática que afecta a niños y adultos. La tasa de autolesionados en el departamento de Norte de Santander es muy baja y no alcanza a superar el 1%, según los expertos. Indican que durante la pandemia, si bien los casos representan un potencial riesgo, aún hay algunas alternativas, según explica Suleyma Vittar, psicóloga y docente de la Universidad Simón Bolívar, quien maneja la iniciativa de Codificadores del Silencio en el programa Pégate a la Vida. Se nos han disparado las cifras, queremos ayudarlos, queremos hacerlo. Desde la universidad tengo un programa en bienestar universitario donde la Universidad Simón Bolívar ha aglomerado, ha invitado, se han hecho partícipes. En este video se logra ver cómo un taxista de la capital norte santandereana está a punto de acabar con su vida, momento en el que aparece un grupo de hombres quienes persuadan al conductor y logran que desista de esta idea. Segundos más tarde, otro de los hombres en el sitio logra retirarlo del borde del puente. Expertos insisten en la necesidad de crear más líneas de atención y más rutas de asistencia. Fortalezcamos juntos las redes de apoyo, es decir, estar atentos como comunidad, como sector educativo, como padres de familia, a cualquier individuo que puede estar pasando por una situación de transición. Por ahora invitan a las familias y los círculos sociales a estar más atentos e identificar cuando una persona se aísla y presenta problemas de apatía. Además, recomiendan comunicarse a las líneas telefónicas 310-929-1757 en Cúcuta o a la línea nacional 018-093-4540.